Vamos a dejar atrás este primer tema de la noche para meternos en algo que está ocurriendo en la Municipalidad de Providencia. Desde hoy, primero de agosto, ya comenzaron los partes que no son de cortesía. Se habían entregado primero partes de cortesía a aquellos que compraran el comercio ambulante. La alcaldesa Evelyn Matei anunció tiempo atrás que se iba a hacer una guerra frontal contra estas suertes de mafias. Comentó ella en más de una oportunidad, tuvo la oportunidad también de entrevistarla en Radio ADN, que ellos habían estudiado muy bien el comportamiento de estas bandas y que, al contrario de lo que muchos pensaban, de la señora que de pronto se consigue para vender, llegaban camiones donde bajaban los carros, que hacían jugos, había todo un aparataje y una instalación. Y que incluso algunos de ellos que amparaban al delincuente, algunos de ellos que amparaban al delincuente, estaban organizados y había unos que estaban en las esquinas contándose que venía la policía o dateando de alguien que podría venir con algo para ser robado. Y que, por lo tanto, era necesario actuar. Y por eso incrementaron la dotación de personal en calle para fiscalizar y están estas partes para aquellos que se han sorprendido comprando. Algo que en Concepción también se viene haciendo hace mucho tiempo. Sí, sí. Y que pasó también con las hortaliceras de Temuco, ¿te acuerdas? Yo, mira, ¿sabes? Yo, en primer lugar, quiero decir que hay una cuestión muy sesgada y muy odiosa contra la Evelyn Matei, casi como con un sesgo machista ideológico, porque como ella es una mujer de pensamiento de derecha, pero es una gran hacedora de cosas, es altruista, tiene, a propósito de esplín y de depresión, tiene lo que se llama el carácter protestante. ¿Y qué características tiene el carácter protestante? Son muchas que tienen los depresivos, son trabajadores, cumplidores y volcados a los demás, altruistas. Y eso lo tiene la Evelyn. Yo la siento tan sola, nadie la apoya. Bueno, ahora la están apoyando los carabineros y la agreden violentamente. Como que hoy día le fueron a hacer un sit-in, ¿cómo se llama esa cosa? Que se fueron a molestar a la Evelyn. Una funa. Y hablaba una funa, hablaba una señora. Yo llego a estar psicótica. Otra que está haciendo diagnóstico y que yo me están haciendo la competencia. Y son personas violentísimas y entiendo que la Evelyn tiene preparado un proyecto de darle a un lugar de 60 a 2.000 emprendedores. De hecho, había una declaración que se conoció durante el día de hoy de una vendedora ambulante de jengibres que decía, ella desconocía la ordenanza, decía, comillas, yo soy viejita, tengo 76 años y ya no puedo trabajar. El gobierno me da 100.000 y no me alcanza para el arriendo. Tengo que salir a trabajar y encuentro injusto que multen a la gente que quiera comprar mis productos. Aquí se produce este típico hecho de pagar justos por pecadores, porque efectivamente podría estar el caso de esta señora de 76 años que vende jengibre. Pero en un país que se lava los dientes, con el respeto a los derechos humanos, ¿qué hace esa viejita en la calle vendiendo jengibre? ¿Dónde está el Estado Protector? Le dan 100.000 pesos. Eso es lo que le dan. Pero si no le alcanza el Estado Protector, le tiene que dar un lugar digno, un hogar decente donde vivir. Y tomar agüita y jengibre ella, pero no salir a vender a la calle. Yo creo que casos como el de ella y otros tantos, deberían estar sí o sí incorporados en esta posibilidad. Exacto. O sea, lo que pasa es que todo esto, y la Evelyn no solo tiene este absceso, tiene a los carpistas de la posta del Hospital Salvador. Han tenido que levantar una reja. Que no los pueden echar. Hacían sus necesidades en la puerta a la posta. Le pregunté el otro día y me... ¿Por qué no empatizan con una persona que está tratando de hacer las cosas bien? Le pregunté el otro día justamente por la gente que está ahí y me decía que no los podían echar, porque había, no sé, un tecnicismo que por lo tanto no los podían echar. Sí, pero tuvieron que poner una reja porque es cierto, vuelvo a repetir, el baño de estas personas era la parte de atrás del servicio de urgencia donde van personas gravísimas. O sea, no puede ser... A mí me da mucha entre rabia y risa, ya no sé, qué sentimiento definir que hablan del estado fallido de Haití. ¿Y cómo andamos por casa? Pues si hay carpas con mendigos en la calle, ¿dónde están los organismos que tienen que hacerse cargo de eso? ¿Dónde está la presencia del ejército, los uniformados, en tiempo de paz? Es una discusión de amplia... A mí me gustaría invitar al ministro de Defensa. ¿Qué dice Espina? Lo que pasa es que el sacar uniformado a las calles, tú sabes que es un tema, no basta solamente con la decisión. Es una decisión que se toma a nivel transversal y que parte del presidente. ¿Pero para qué lo vas a sacar a las calles? Camino a la radio El Conquistador, Guanaco, se llama la calle, yo le he hecho unos palos. El sector de Huachuraba. Hay pertrechos militares y carromatos militares y era un inmundicio y dije, qué horrible. Cuando trabajábamos juntos, al otro día apareció limpio, pusieron árbol. Hay espacios. ¿Por qué el ejército, así como fue a barrer caca y a corretar pichina y tino, nos ayuda con los mendigos chilenos? ¿Se podría reestudiar las funciones del personal del ejército en tiempos de paz? Bueno, pero si es lo que hacen los que van a estas misiones de paz. Lo que pasa es que aquí en Chile no le van a pagar diáticos. Porque con plata se mueve el monito, dice una filósofa. ¿Cuánto tendrá que ver con, de hecho yo recuerdo que a la presidenta Bachelet en algún minuto se le cuestionó mucho, la tardanza con la cual salían los militares, no me acuerdo si para el terremoto o una erupción volcánica. ¿Cuánto hay del trauma que tienen algunos sectores de nuestra población con ver a los militares en la calle? Pero, 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 ¿qué trauma ni qué ocho cuartos? Yo me crié, mira, esta es una cuestión que yo le hablo re poco, pero una de las experiencias traumáticas de mi vida personal, cuando yo hago un análisis, qué cosas a mí me han hecho doler profundamente, bueno, a mí me dolió el golpe de Estado. ¿Sabes por qué? Porque en 24 horas yo terminé odiando a los que hicieron el golpe, y yo me crié en Puerto Montt adorando a los militares. ¿Por qué? Porque en Puerto Montt nunca se salió un río, nunca, nunca se rompió un puente. ¿Por qué? Porque existía el servicio militar del trabajo. En silencio, el comandante del regimiento Sangra, así se llamaba el de Puerto Montt, sacaba a sus militares. Los pobres tenían unas ropas de trapo, porque éramos muy pobres, en el año 50, 50, y salían a trabajar y la gente les daba café, sándwiches. Había un encuentro y un vínculo muy profundo con el ejército. Entonces, a mí cuando pasó el golpe, fue un mazazo en la cabeza y en el corazón. Yo aprovecho de decirlo. Entonces, ¿qué pasa con los traumas si los militares siempre fueron colaboradores en tiempos de paz? ¿Habrá mano de obra, habrá inteligencia y capacidad desaprovechada? Absolutamente, absolutamente. Hay gente muy valiosa dentro del ejército. Considerando la inversión que hace el país. Claro, ¿me entiendes? Porque también uno termina después, terminas enrabiándote y diciendo la típica ironía que digo yo. ¿Dónde están los mejores pulmones para traplante, excepto de repente en algunas casas de estrellitas en la televisión? ¿Te fijas? Hasta ahí nomás lo dejo para no ser pesado. En el regimiento digo yo, por los mejores pulmones para traplante, pulmones vírgenes. Si tú, María Luisa Cordero, fuera... Que me ofrezca el cargo de Ministro de Salud porque me va a odiar más al feliz. No, no, te lo iba a ofrecer, pero mejor que no. Dame otro. De defensa. Y tienes la posibilidad... Dame la CONAS para sacar harta plata. Y tienes la posibilidad... No, en cualquier repartición pública... Y ahora la defensoría de los delitos. En la prevención del delito. Prevención del delito. Se habían robado los acuerdos de plata. Menos mal que prevenían los delitos. Claro, a la hora que estuvieran exacerbando los delitos. Si fueras Ministra de Defensa y te da la posibilidad de... Ok, tienes el contingente del Ejército, de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Armadas, para destinarlos a funcionar, ¿a dónde los podrías destinar? Por ejemplo, hacer un proyecto de campamentos para mendigos. Me carga la palabra en situación de calle. ¿Por qué? Personas en situación... Yo me imagino un dandy caminando por Piccadilly Street en Londres. En cambio, cuando nosotros en Chile, pobres, me creciamos mendigos, tú entendías inmediatamente que era una persona que necesitaba que alguien lo bañe, que le corte el pelo, que le cambie la ropa y que le dé de comer. Correcto. Mi papá llevaba a almorzar a algunos mendigos a mi casa. Eduardo, yo me senté muchas veces en la cocina de mi casa en Puerto Montt con gente que era mendigo. ¿Y tu papá te dijo, mira, entró aquí un señor en situación de calle a almorzar con nosotros? María Luisa, este es un mendigo. Entiéndelo que sí, papá, no tiene trabajo, no tiene casa y no tiene quien lo ayude. Y mi mamá le regalaba la ropa de mi papá, le cortaban el pelo, le ofrecían la ducha, comía y se iba, dándonos bendiciones. Entonces, no seamos hipócritas. Hay muchas maneras de acercarse a solucionar el problema de la vagancia y de la mendicidad. Porque hay un universo de alcohólicos y drogadictos. Bueno, habrá que darle su caja de vino tinto y su papelillo para esta base. Y su compromisita para que duerma en la noche no juega tanto. Pero respóndame lo que le planteo, ministra. ¿A dónde pondría al personal de las Fuerzas Armadas a trabajar? En esas carpas que están cerca del servicio de urgencias, en la gente que está en las calles. ¿Pero qué haría con las carpas? ¿Pondría a militares a resguardar o los sacaría de ahí? No, los militares yo me los imagino cocinando, cortando el pelo, bañando. Las señoras ricachonas y no tan ricachonas regalando ropa limpia para ir a cambiarlos de ropa. Voluntariado de millennials que dejen por un momento la nosomanía de andar enterrado en el celular y se vayan a trabajar, a colaborar. Sería un experimento humano maravilloso.